Bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo de nuevo este juego que a mí me encanta y a ver, os voy a ser sinceros, vi el vídeo, bueno, el gameplay que hice, vale, lo subí, sobre este juego hablo, vale, abro el gameplay que hice sobre este juego lo subí y sí, yo lo había renderizado y tal, pero no me había fijado bien en cómo me había quedado, vale ese día no, bueno, no estaba centrado para fijarme en cómo me había quedado y estuve, bueno, el día siguiente revisé el vídeo una vez subido en youtube y me puse a verlo ¿qué pasa? que me salió súper soso, o sea, lo vi que fue súper soso porque no había explicado nada, solo sabía enseñar la mecánica del juego un poquito y no había dicho nada más y fue como, pero tío, ¿y este vídeo? así que quiero hacer otro, que es este, para poder explicaros un poco más de lo que me he enterado, o sea, de lo que he ido viendo mientras jugaba y os explico, tenemos facciones, vale, voy a ir, no sé cómo empezar, así que voy a empezar así mismo tenemos facciones, ahora mismo estoy la de lunáticos, antes estaba la de ingenieros ventajas, que cuando estás en una facción, vale, puedes acceder pues para crear cosas, vale, como estáis viendo aquí por ejemplo esto, si necesitáis esto, vale, incluso esto ¿qué más? tenemos por aquí también, esto era vale, esto, vale, son otros planos perfecto, también podemos crear más cosas, vale tenemos de, bueno, de todo un poco para ir mejorando a nuestro, nuestro coche estas ruedas parecen estar parecen estar solas, eh ¿qué más? ahora estoy en lunáticos vale, de aquí por ejemplo tienen cosas interesantes como esto esto también, pero creo que no sé porque pone que va a ser muy sensible a los cambios de masa con lo cual no creo yo para el modelo que yo tengo en mente de coche que me quiera hacer este no me gusta no me gusta porque no creo que dé con lo que yo quiero por ejemplo esta sierra mola tengo una, que creo que es esta la misma que esta que va de lujo pero bueno, te tienes que acercar a ellos y el rollo es ese que, bueno, cuerpo a cuerpo en plan de coche con coche no es muy aconsejable, pero pinta muy bien pinta muy bien la sierra yo lo he estado utilizando por ahí y mete cada hostia que flipas bueno aquí tenéis el coche, vale, para que veáis lo que le he hecho le he metido la sierra que le he conseguido hace nada y va de lujo o sea, tú pillas a un coche le pillas la rueda y se la quitas prácticamente que más, estas ruedas son como las delanteras vale, se pueden girar, etc lo hice para tener más movilidad vale, para girar más rápido ¿qué pasa? que hay veces que cuando te jodan una de las ruedas el coche ya sabéis que, bueno, si habéis jugado sabéis que el coche luego va pues como medio cojo si pierde las dos delanteras irá pues comiéndose el suelo entonces dije, bueno, si me quitan las traseras tendrán estas de aquí que me pueden quitar estas de aquí pero es que me da igual si me quitan estas de aquí porque tengo aún las cuatro restantes que son las que me importan pero igualmente digo pues las voy a poner total, funciona, funciona guay vale y el pinchito era por si alguno por detrás venía se me acercaba demasiado entonces digo, pues ¿qué puedo poner? pues pongo esto motivo por eso si se me acercan pues al menos creo que algo de daño si, ¿ves? inflige un mayor daño al colisionar al menos cuando vengan a pegarme pues que se lleven un poco de daño ¿no? que menos y esto pues para mí ha sido lo mejor la putada que tienes que arrimar demasiado al otro vehículo pero oye, pues lo demás va de lujo ¿qué más? ¿qué más os puedo enseñar? bueno, esto es el almacén lo que tengo, los colores esto, el cobre se consigue ahora os explicaré cómo se consigue el cobre y los cupones ¿vale? bueno, aquí veis todo lo que tengo prácticamente el gato del coche esto ya lo vimos en el primer gameplay que hice, el primer de todos que fue hace unos días ¿vale? esto mola si llevas más de si llevas dos mínimo cuando llevas dos ya el potenciador se nota bastante pero bastante yo no sé cómo será ponerse seis pero si te pones seis no puedes llevar armas así que no es recomendable recomendable venga que nos habla vale, aquí pues como podéis ver podemos seleccionar objetos pero no tengo ninguno para fusionarlos vale os puedo enseñar más el mercado también ¿vale? mis ofertas tengo algo puesto o no vale, aquí podemos ver no sé lo que nos interese queremos cambiar de ruedas yo me compro las ruedas desde aquí ¿vale? ¿queremos cambiar las ruedas? pues ponemos un precio mínimo mejor para hacernos una idea de lo más barato por ejemplo pues mira yo me compré dos más de estas para tener esa movilidad que lo que te hace pues a mí me ha gustado porque puedes girar más rápido y si quito las ruedas estas traseras de aquí voy a girar más rápido aún porque esto es como un lastre llevarlas realmente pero bueno yo veo la ventaja de que se me quitan estas dos ruedas de aquí traseras ¿vale? estas de aquí siempre me quedan las dos últimas entonces por una parte yo lo veo que es una ventaja ¿qué más? si al igual que llevar las giratorias que se pueden girar si pierdes una de estas esto aún funciona lo único que el coche pues se almorra un poco pero te da para seguir luchando que mínimo ¿vale? ¿qué más? la tienda bueno la tienda ya sabéis lo que es ahí va esto no lo había visto yo no había visto me refiero a esto esta zona sí que lo había visto aquí podéis descargar los diseños de otras personas y los podéis poner si tenéis las piezas que os faltan claro porque si tenéis las piezas no vais a poder obvio vale temporada no he cumplido aún nada bueno creo que vale 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 tenía primero hecho este pero no había pasado al siguiente hay que ser manco ya os digo llevo poco tiempo en el juego y me he ceñido a jugar más bien no a ver cómo funcionaba luego ya a medida que he ido jugando ya me ha entrado la acusación de oye vamos a ver esto y lo otro vale vamos a combatir como veis aquí no podemos porque no cumplo con el requisito del coche vale el mío tiene ¿cuánto tiene mi coche? creo que lo pone en construir no me lo pone no me lo pone vale pues no me lo pone debería salir vale pero no no me sale no me sale vale ¿por dónde vamos? por aquí vale tenemos las incursiones las incursiones están entretenidos ya jugaremos alguna para que veáis como es y aquí es donde conseguimos lo que os he dicho el cobre y los cupones vale aquí se consigue esto quiero que te dan 5 por cada vez que juegas pero te baja energía esta que esto se recarga cada día me parece cada día sí creo que es cada día me parece que sí no sé si se puede cargar pagando a ver como vale sí podéis comprarlo también en el mercado vale ¿qué más os iba a enseñar? vale tenemos esto vale el de defensa que es este que este sí que lo he jugado este no lo he jugado aún tampoco he jugado las peleas mínimo nivel 10 y que había uno que es de vale aquí tenemos para rango vale si queremos la clasificación pero igualmente no puedo porque no tengo un coche como lo que piden mínimo y creo que era así era esta la pelea donde podemos jugar con otros jugadores bueno siempre jugamos con otros jugadores vale pero yo me refiero que será como un 5 versus 5 etc no estoy seguro podríamos probarlo pero venga vamos a probar la pelea no sé cómo va os aviso ya ni siquiera si con mi coche voy a poder hacer algo porque pide el nivel mínimo 10 como otro vaya mejor equipado yo ya le acabo de liar vale así que en fin disculpa yo y ellos no verdad vale porque solo estoy yo pero que cojones me ha destrozado el coche o sea ha aparecido de la nada pero mira como va equipado pero que cojones es esto pero mirad a este pavo y este porque no me deja a ver un segundo y este o sea me he metido donde no era vale me he metido para que lo veáis pero me he metido para que echáis un ojo pero me ha venido mal o sea vamos a volver al garaje vamos a salir de aquí esa partida ha sido desastrosa si es que no he podido hacer nada ya os dije que mínimo nivel 10 pero eso hay gente machunga obvio obvio que hay gente machunga vale otra cosa os he dicho que siempre se juega contra jugadores no aquí no en defensa no en defensa se juega contra la máquina vale si no me equivoco sois veis aquí requiere tres o cuatro personas jugamos tres o cuatro a defender los puestos que tal y vienen a atacarnos vale creo que vienen de cinco en cinco o seis y siete no estoy seguro ahora mismo y luego tenemos ya las misiones que aquí sí que es jugador contra jugador vale que esto sí que está divertido podemos seleccionar la que queramos vamos a seleccionar esta la última bueno la penúltima porque la última ya os he dicho que no se puede y vamos a echar una parte rica a ver cómo sale por cierto lo que tengo en el lado derecho es el radar para poder ver los enemigos un poco más bueno para poder verlos y en la izquierda eso que lleva en esa puerta es para aumentar el radio del radar y la banderita ha sido porque la tenía ahí digo pues voy a usarla porque sí habéis visto cómo ha girado el coche por cierto vale me gusta por eso porque por ejemplo si hay alguno que tengas detrás con el cañón y te está apuntando pues puedes un poquito mover de un lado a otro y es útil al menos yo lo veo útil puede que me equivoque puede que me equivoque pero este por ejemplo que tiene el cañón también es recomendable dispararles a sus armas que vale va a ser algo mira me han quitado la rueda de atrás me da igual me van a freír es recomendable disparar a sus armas más que nada para evitar que luego te metan esos zambos bajos y te destruyan que a mí ya me están dejando el coche veis he perdido la rueda de ahí pero el coche se mantiene y puede seguir girando he perdido la rueda he perdido para disparar o sea mis armas nos vamos por aquí y aún así se mantiene esto es lo que os decía vale que vale la pena aunque sea un poco elastra rueda de atrás pero fijaros vale la pena por otra parte no porque ahora no tenemos armas pero oye voy a ver si puedo ir a por ese con la sierra al menos con la sierra algo haré vamos a ver chavalito si puedo si, si funcionaba me va a joder me va a joder me ha jodido ya me ha jodido ya se ha quedado sin armas la sierra ha servido de algo pero yo me he quedado sin sierra bueno esto ya nada de vida lo podéis ver abajo 38 de vida me van a reventar como me den un golpecito el juego está divertido la verdad a mí me gusta encima gratuito que sí que podrás pagar para tener otro tipo de piezas pero tampoco es algo que digan lo necesito sí o sí no le voy a dar puntos a ese corre gírate no te chales conmigo no es algo prescindible que tengáis que comprar piezas con dinero como otros juegos que a lo mejor ponen free to play y os obligan a comprar quieras o no para poder seguir jugando o para poder avanzar un poco como en otros juegos que han habido casos se ha tenido que necesitar pagar en algo para poder avanzar en él que sigue aquí también si queréis pagar pagáis avanzáis y ya está todo listo pero la gracia está que a ser un juego gratuito puedes aprovechar eso y seguir jugando con la gente sin necesidad de gastar dinero vamos a ver qué tal sale esta partida la única la única putada da igual ya lo digo la única putada es que al poner la sierra he perdido una de las torretas que llevo en el techo antes llevaba tres ahora solo tengo dos pero bueno la sierra me resulta interesante la verdad me estoy yendo por esta zona porque estarán yendo todos por allí los enemigos por la derecha podemos intentar conquistar su base pero llamarán la atención y vendrán todos así que no es plan si que mola pillar alguno desprevenido como este este si que gira rápido y lleva sierra también a ver quería darle en sus metralletas pero 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 se pira se pira se pira ahí viene el roboche ese tiene que hacer daño eh y tanto lo que lleva ahí es lo que yo quiero crear pero que aún no puedo es inofensivo aún tengo la sierra ¿no? sí perfecto ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿estás medio muerto? justo estaba medio muerto ya lo he dicho vale hay alguien en nuestra base de hecho está subiendo hay gente en nuestra base tiene que estar escondido seguramente y creo que sé dónde está porque yo también lo hago así que seguramente ah pues no no está aquí amigo ¿y dónde estás? ¿está no estás? ¿pero dónde? ¡ah! listo madre mía madre mía madre mía si me he quedado sin poner corre corre múvete 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 me he quedado sin sin munición no, sin munición no, sin torres me las ha quitado no puedo hacer nada salvo quedarme aquí para defender al quedarnos nosotros aquí no le sube la barrita tan rápido como si no estuviésemos pero es que no puedo hacer nada si voy con la sierra pero si voy con la sierra me va a reventar es una locura vale pero lo voy a hacer antes que vale este me revienta ah no vale hemos ganado gracias a que nuestros compañeros estaban ya allí hemos ganado por poco por poco perdemos vamos a echar la última a ver cómo sale vale creo que esta pantalla no, no creo que no no la he jugado o sea directamente no la he jugado es la primera vez que la he jugado se ve chula por cierto el paisaje y demás que freno o sea que burro vamos a ver si me estás viendo frena grabar espacio no más como yo que no he frenado vale están disparándonos ahí le damos a 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 ven aquí amigo quiero probar la sierra contigo mira uy perdón chaval este lleva tres lol así que le cunde en un momento lo ha destrozado o sea lo he quitado lo siento por él pero en un momento con la sierra lo ha destrozado o sea no no estoy muerto estoy muerto estoy muerto porque detrás hay más bajo me han quitado me han quitado la sierra me han destrozado mitad del coche que es esto perdemos están ellos allá en el centro mi partida me refiero a los jugadores de mi equipo han sido un poquito meh como yo un poquito meh por no decir otra cosa vale pues pues nada nos vamos al garaje si hemos perdido vale he recibido a rueda mediana no sé qué más tengo por ahí no sé algo más nuevo creo que no 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 tengo nada más no ah sí mira esto regía de buggy no lo había visto a ver cómo queda solo por hacer tonto no no penséis que voy a poner esto ahí no sé se podría utilizar para algo no en pleno adorno seguro que sí si os fijáis energía vale aquí donde vemos puntos de poder ah mira los puntos de poder que yo he dicho antes yo no sé cuántos tengo están ahí hay que empane en fin vale podéis ver estructuras o la estructura vale obvio los puntos que tenemos vale de todo lo que utilizamos vale si tenemos esto se van los puntos de estructura bien la masa vale quien no sabe qué es la masa no luego energía es donde quiero llegar energía es esto esto cuenta como energía esto cuenta como energía y esto cuenta como energía vale si os fijáis pérdida de energía uno estos son dos y dos entonces tenemos un máximo de ocho vale me queda un punto más pero claro si tuviese otra sierra sí que podría ponerla pero no tengo más y esos son los puntos de de energía vale entonces según las armas si hubiesen armas ocho armas de un punto energía por ejemplo estas tienen bueno dos puntos igual si tuviesen una podríamos poner ocho armas por ejemplo tranquilamente pero bueno la energía creo que va avanzando según la carrocería o según tu nivel creo que es la carrocería vale si fijaros añade ocho puntos de energía ya lo pone ahí en la carrocería y luego tenemos las piezas totales podemos poner hasta 40 es decir piezas que no tengan por ejemplo esta se puede poner también vale esto se podría poner tranquilamente también podremos poner esta también podremos otro más ya tengo uno puesto otro más sería un poco absurdo los de gato de coche podemos poner uno aunque ya tengo uno de hecho ya tengo uno y nada eso es que no sé qué más explicaros porque básicamente os he explicado todo lo que sé y espero que haya quedado mejor que el anterior gameplay porque el anterior gameplay sinceramente yo cuando lo subí lo vi o sea el día siguiente lo vi y dije madre mía esto no puede ser no puede ser hay que hacer otro así que como voy a seguir jugando no sé si haré más en un futuro de momento este es el que he hecho en un futuro no sé si haré más a lo mejor puede que sí depende del vehículo que me crees si es alguno que esté chulo y meta y tortas buenas entonces diré vamos a subirlo vamos a hacer un gameplay y vamos a subir como ha evolucionado mi coche y nada no tengo mucho más que decir así que espero que os haya gustado el gameplay de hoy que os haya resultado divertido si es así ya sabéis como siempre os digo dejar un like o compartirlo nos vemos en el siguiente gameplay un saludo chao cuidaos